Muralista y escultor de los siglos XX y XXI, José Valeriano Maldonado Yarellano, ha dejado su impronta en recintos tabasqueños donde radica desde los años setentas. Nacido en Texcoco, Estado de México, en 1922, a sus 94 años aún realiza grabados, pinturas al óleo o en acuarela, y enseña a niños en la Casa de la Cultura de Cárdenas. La pintura mural siempre debe considerarse el que va a ver, aprender algo, saber de qué se trata o qué explica. Entre 1960 y 1962, plasmó en tres paredes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los murales Benito Juárez, Átomos para la Paz y Arquitectura e Ingeniería. Otro de sus murales en Villahermosa lo plasmó en el entonces Casino del Pueblo, hoy Salón Alas, denominado Progreso de Tabasco, donde hombres descamisados se levantan para dar paso a la industria, la paz y la urbanización, en una tierra que tiene más agua que tierra. Maldonado Yarellano llegó a Tabasco por haber conocido de forma casual en la Ciudad de México al exgobernador Carlos Amadra Sobecerra, encargado del área cívica del Departamento del Distrito Federal, quien apoyó al muralista y a un grupo de pintores con espacios para galerías, y los invitó a dar talleres dentro de la penitenciaría de la capital, donde conocieron a Jax Mornart, asesino material de León Trotsky. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Villahermosa, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!